¡Penúltimo round de la pelea! El minuto de descanso volvió a recomendarle Giorg Bramowski, el entrenador Cecilia Braekus que no descuide la guardia, que suba bien los guantes obviamente preocupado por las derechas que aunque aisladas, lanza Lucía Morelli y llegan sobre el ojo izquierdo de su pupila Desde el tercer round, consecuencia de un buen derechazo de Lucía Morelli hemos visto crecer esa hematoma bajo el ojo izquierdo y ahí entró otra más pero de cualquier manera, en cantidad de golpes la que más reparte es Cecilia Braekus mi opinión, viene ganando esta pelea pero de cualquier manera repetimos esa opinión extraoficial la que vale la de los jueces y acá en Dubuay no cao cosa que parece difícil por el momento las dos han venido con gran preparación física y ambas han aguantado por igual los dobles más fuertes furia por parte de la italiana pero se va poniendo la distancia a Braekus espera y le tira un derechazo tremendo dos inspectas que no es de casualidad que mantengan un récord tan brillante y el público entusiasmado mientras se refería muy atento en unos instantes le llamó la atención a Braekus por empujar con el hombro no puede penetrar la guardia de Braekus en este momento Lucía optó por tirar al cuerpo desde la esquina de la italiana con desesperación casi le gritan que vaya al ataque que apure, que presione y van al último descanso de la pelea ahí tenemos en primer plano a Cecilia Braekus atendida por Georg Bramowski y Robin Lavandowski y está Thomas ahí inusualmente vestido de traje colaborando con la esquina y las últimas instrucciones son las de Georg Bramowski que la quiere en el ataque como en estos momentos ven en el videotape escenas del round anterior ahora también es la italiana la que tiene el ojo izquierdo en compota porque también entraron violentas derechas por parte de Braekus ahí están primer plano para la italiana a su lado Andreas Preus también lo secunda Pedro Pecchio y una ex campeón europea de boxeo Bettina Mueca y tras estas escenas del videotape vamos a la acción en vivo para el último round de la pelea los últimos dos minutos Braekus pantalón negro defendiendo sus títulos mundiales frente a este empeño San Lucía Morelli dos impictas que se han prodigado en esta noche que sirve de preludio para el esperado combate entre Kessler y Perdomo movimiento continuo ahora de Braekus buena mano arriba otra más el jab haciendo la entrada empuje y pega otra vez buena combinación por parte de Braekus la colombiana noruega siendo el mejor esfuerzo en este último round va cruzando cansancio de la italiana de cualquier manera con mucha garra con mucha fuerza trata de acercarse para ver si puede cargar una de sus semiles derechas el público empieza a zapatear de nuevo entusiasmado por el ritmo de esta pelea que termina a toda marcha aquí en el estadio del centro de convenciones de la ciudad de Gerni de Dinamarca bien la derecha de Braekus buen final de pelea para Cecilia Braekus a esa cabeza al cuerpo tira Lucía al cuerpo al cuerpo le grita antes de la esquina que va terminando el combate son los 15 segundos venga Braekus traban el referente para y los últimos instantes de la pelea esto va a ir a las tarjetas Braekus Lucía prodigándose golpe por golpe va a venir la campana Braekus al ataque y para mí la ganadora por puntos de este combate de cualquier manera los jueces tendrán la última palabra totalmente lleno el estadio 6.150 localidades agotadas en 24 horas extraordinario una ciudad de 45.000 habitantes pero tenemos llenos estos 6.150 localidades se quedó mucha gente con las ganas obviamente ha venido mucha gente de Copenhagen y de otras ciudades importantes Copenhagen la capital de Dinamarca está a 3 horas y media de buena marcha en automóvil y para los que no conocen bien la región nórdica mientras ven escenas del último round esta ciudad de Gernin está colocada en el medio ubicada en el medio de la península de Jutland que está con frontera con Alemania mientras que Copenhagen es una de las tantas islas que componen este país que llamamos Dinamarca Copenhagen en la isla de Ziland hay una isla de por medio donde está la ciudad de Ostende 440 islas reconocidas por nombre aquí como en Dinamarca y muchas más menores que no están habitadas ahí está la ex campeona mundial Bettina Boenker atendiendo a Lucía Morelli van sacando los guantes lo mismo hace Bramowski en la otra esquina secundado por Ros Lovandowski y ahí están referidos atrás lo veían esperando las tarjetas nuevamente en la esquina de Lucía Morelli las dos boxeadoras sufrieron daño en el pómulo izquierdo ambas han golpeado durante los 10 rounds muy bien con la derecha más escenas en el round final donde pudo más el vigor la fuerza el ímpetu de Cecilia Braeco boom dos tres manos de cualquier manera aguantó todo lo que le tiraron la italiana italiana de nacimiento repetimos pero ha vivido casi toda su vida en Alemania y habla alemán como su primer lenguaje supervisores señor Pinson que vino de Estados Unidos también lo vemos a Martínez lo acuerdemos está el supervisor del Consejo Mundial y el supervisor de la Asociación Mundial de Boxeo y acá vamos a la tarjeta 28-92 esto es para 29-92 y 27-93 todos para Braeco seguramente sigue siendo campeón mundial la primera dama del boxeo Cecilia Braeco aplaudida hasta por su rival retiene la corona femenina welter de la Asociación Mundial de Boxeo y del Consejo Mundial Cecilia Braeco mantiene entonces no solo la corona sino también su posición de impicta con 13 triunfos en otras tantas peleas Lucía Morelli queda ahora con su primer derrota pero una derrota honrosa porque le brindó batalla desde el primer round hacemos una pausa y volveremos ya con el preludio de Pical Kessler contra Guzmín Perdomo desde Jardin Dinamarca exclusiva por España